¡Suscríbete y activa notificaciones! Y la M-402 Están las únicas dos pistolas de dentro Tengo puesta la M-402 que es la última Dios, le he dado 20 tiro al tío pero el tío no es muy bien Dios, el que está tirado, hombre ¿Dónde vamos? Mira, que yo veo un tiro me mata, colega De puta mierda, guish Gracias, Doc Tenemos una, Kiro Estoy en deuda contigo ¡Genial! ¡Vamos en cabeza, chicos! ¡Vamos en primeros! Yo no veo ni una Nadie tiene ¡Tiene bala! ¡La voy a flipar! ¡Ay! Me voy a con otra clase, la de las balas Sí, ahí la gente dispara ¿Ahora qué hago? Aquí hay un arma El fin deazo que yo no he visto nunca ¡Vamos! ¡Anda, es una goza! Voy a intentar dar a bajazo ¿Qué voy a hacer? No hay pistola Tío, que no hay pistola Aquí está tu botiquín, recógelo A ver si puedo dar una bajazo No hay que ir ¡No hay pistola! ¡Qué yo cuatro tiros para matar a un tío! Con lo lenta que es la pistola ¡Mira! ¡Pero si que le estoy dando navaja a al tío, coño! ¡Ahora! ¡Uno muerto con navaja! Es que no tengo disparos, chico. Yo tenía que pegarle cuando tiró a un tío para matarlo, guillo. Yo no puedo, guillo. A ver si alguien me da munición. Yo estoy aquí. Si te vienes, ¿dónde? Sí, yo estoy en la casa. Yo no te veo dónde estás y no te veo. Es que aquí está lleno de gente. Es que no estás conmigo. Es que es el otro grupo. Vamos a ver. Mira, mira, ya he visto uno. ¡Me mato! No puedo. 3-0 y tomaba en el mismo grupo que yo. Es que no podía, pero bueno, yo hacía nada sin pistola, sin disparos. Me he cargado uno con la llamada. Con la llamada. No puedo. Ah, que no. He visto a un soldado enemigo. Nada, nada. Yo no doy. No tengo ni punto de mira ni nada, colega. Por querer pistola. Pues ya. ¡Hombre herido! Esto no vale. No lo creemos, porque era tú que me explota la clip. Puede ayudarte. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! Veo a un soltado enemigo No, coño, ni uno No se mueren, tío Aquí está tu botequín, cógelo Ahí en la casa Tío, ¿qué hace uno con el francotirador? Hay uno con el francotirador Hay uno con el francotirador, tío Se ha cansado yo de morir Se habrá cansado de morir y no lo ha hecho a ti No veo nada, canta con las ventanas en mi pueblo Y la saquea con nada de video Otro menos, lo ha matado El cole No hay ningún problema Otro menos Otro menos, lo ha matado 9-3, está bien 14-7 lleva uno del otro equipo Qué pedazo de bala que nos da No veo Tío, que estoy apuntando a ti Y no le llegan las balas, tío Si me viene uno por atrás, me tengo el cuchillazo Qué juego más mal eso, tío No lo hay A ver qué era tanto, cien Hay que tener cien Juego más mal eso No lo hay A ver qué era tanto grave, que debemos costarse una mierda ¿Dónde va? Irá uno disparando con unas metalletas Y no se muere el chichillo, colega Me mata, de un tiro De un tiro con la pistola he matado a dos este ¿A dos qué? A dos tíos, me mata con un tiro Está bien Estaría tocado, ¿no? Estaría tocado a los dos, supongo Hay que darle la vuelta a este lío ¡Vamos allá! A ver, necesito munición El tío pasa ahí Tío, vienen, vienen ¡Oye, qué asustrado! Con el fondo ¡Con la espalda! ¡Con tensión! ¡Acabamos de perder la ventaja! Tío, hay gente con la pistola Y con metalletas y todo Me cuento, otro menos Otro menos, colega Me tiene que pesarlo La contención es Otro contención, eh Otro contención, eh Otro contención Tira al tío, ahí Tira al tío Madre mía El tío tirado ahí Ni porque eso me... ¡Mira! Tío, que no le he pegado al bala al tío Y porque... Aún no he baneado por ahí en vos, ¿sabes? Y porque estaba el tío ahí tumbado, autocampeado Le estoy disparando al tío en toda la carrera ¡Pum! 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 No le hagan ni una bala, tío No le hagan ni una bala al bale No le hagan ni una bala al bale Si el enemigo nos causa 5 bales Pero ni una bala al bale Pero ni una bala al bale Va a ir pasando el tío tranquilamente Tío, hartados de rey también Si eliminan a 5 bales de los nuestros Estaremos acabando Tengo tu botiquillo ¡Pum! 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 Esto está dando la base imposible ¡Ah! Acabó ¡Ay! No podió mal, eh Está bien Este mapa es alucinante, tío En este modo, pues En otro... ¡En otro dasquito! ¡Experto con pistola!